Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Este es el ¿Quién es quién en las mentiras de la semana del 15 de junio de 2022. La primera, Reforma publica que el Insabi no distribuye los medicamentos que compra, apenas un 32 por ciento. Eso no es verdad. El periódico Reforma publicó primero en su versión digital del 10 de junio y luego en primera plana el 11 de junio pasado una nota titulada Compra medicina sin Sabi y sólo distribuye 32 por ciento. En la que, como ya es costumbre en este medio, asegura que de acuerdo a sus propias estimaciones habría un retraso en la distribución de insumos en el Instituto de Salud para el Bienestar en todo el territorio nacional. Pero eso no es verdad, es mentira. Hasta el día de ayer el Insabi ha entregado 408 millones de piezas que corresponden al 91 por ciento de la demanda calendarizada por cada entidad federativa del país. El resto se entregará conforme van demandando las instituciones. Aquí en la pantalla vemos el comunicado, pero Reforma responde a los intereses de las farmacéuticas y busca desacreditar la distribución de medicamentos e insumos por instituciones públicas. Contrario a lo que dice Reforma, el Insabi ha cumplido en tiempo y forma con la entrega de medicamentos conforme a la calendarización establecida por cada entidad federativa y apegada a la cantidad exacta solicitada por cada estado. Falso que el IMSS le descuente a los médicos bono COVID otorgado desde 2020 por la pandemia. El mismo 10 de junio, también el periódico Reforma publicó la nota titulada Recibieron bono COVID y ahora se los cobran, en la que señala que personal médico de enfermería y administrativo del IMSS, que enfrentó los momentos más críticos de la pandemia en la Ciudad de México, recibió un bono como apoyo al alto riesgo de contagio. Sin embargo, ahora se los están cobrando, eso dice Reforma. Pero esta información es falsa. El IMSS aprobó en 2020 un bono de hasta 20 por ciento para personal que ha trabajado en la atención directa de la pandemia de COVID-19, el cual se ha otorgado a 399 mil nueve trabajadores. Para evitar la corrupción, que imperaba antes, el IMSS previó que los recursos fueran entregados al personal que prestó sus servicios en áreas COVID, por lo que se estableció un proceso de conciliación y supervisión estricto que considera la recuperación y o ajustes de pagos indebidos o injustificados. Además, los órganos encargados de la supervisión identificaron diversos pagos indebidos durante el ejercicio fiscal 2022. Pero como en este gobierno no se permite la corrupción, es mentira lo que dice Reforma, que se le esté descontando al personal que sí trabajó en áreas de alto riesgo durante la epidemia de COVID. A la fecha, el IMSS continúa aportando el bono a quienes se exponen atendiendo la pandemia. Aquí mostramos una tabla de los trabajadores con pago de bono COVID durante dos mil diecinueve, durante dos mil veinte, veintiuno y lo que va de dos mil veintidós. Así con el número de trabajadores que tienen ajustes por pagos indebidos en el ejercicio fiscal dos mil veintidós es en total el seis por ciento de los pagos. Aquí lo vemos en pantalla. Y bueno, mientras los conservadores difunden una visión pesimista y falseada de lo que ocurre en México, vamos a mostrarles que hay quienes sí ven lo que realmente está pasando y hasta reconocen la labor del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como casi no se le da difusión a cierta información, aquí les compartimos el siguiente dato. Según el Banco Inglés Berkley, la política de estímulos fiscales a las gasolinas en México ha evitado que la inflación alcance el 10 por ciento. Por ejemplo, un analista del Banco Inglés Berkley afirma que la política de estímulos fiscales o subsidios a las gasolinas que ha implementado el gobierno mexicano ha evitado que la inflación alcance el 10 por ciento. Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina de Berkley, explicó en conferencia de prensa el pasado lunes 13 de junio que contrario a lo que se ha dicho, este subsidio a las gasolinas no sólo beneficia a las personas de mayores ingresos, sino también a toda la población al evitar efectos secundarios como mayores incrementos en ciertos productos por el aumento de la gasolina a transportistas, por ejemplo. Y bueno, aquí vemos en la lámina lo que dice Gabriel Casillas y lo vamos a repetir. Contrario a lo que se ha dicho, el estímulo o subsidio a las gasolinas no sólo beneficia a los de mayores ingresos, sino también a toda la población a evitar los efectos secundarios como mayores incrementos en ciertos productos por el aumento de la gasolina a transportistas. Y eso sólo por poner un ejemplo. Gabriel Casillas, economista en jefe del Banco Inglés Berkley en América Latina, y es su representante, concluyó con una visión positiva. Él pregunta ¿por qué estamos un poquito más optimistas con México que con el resto? Porque México está creciendo. No hubo un paquete de estímulos fiscales para paliar la pandemia, pero el mundo está viendo con buenos ojos hoy que la deuda no se eleve. Y agregó, los empresarios se han dado cuenta que el presidente cumple su palabra, ha ayudado a la disciplina fiscal, se ha mantenido la deuda y se ha respetado la autonomía del Banco de México, afirmó el jefe económico de Berkley en América Latina. Este reconocimiento a la política del gobierno mexicano frente a una crisis económica provocada por la pandemia, la guerra de Ucrania y la inflación global. Aquí lo dejamos. Y hasta aquí la sección. Con su permiso, señor presidente. Gracias.